Kennedy, ¿qué te impulsó a ser parte de la política aquí en Estados Unidos? Bueno, primero que nada que creo que cualquier ciudadano, independientemente de cualquier país, es un ciudadano del mundo. Pues donde tú vayas, siempre quieres aprender de la cultura, siempre quieres aprender de esa sociedad, siempre quieres aprender de sus costumbres, sus tradiciones. Y eso para mí fue fundamental. Creo que Estados Unidos me ha enseñado mucho. Y en reciprocidad a lo que me enseñó, lo que me ha dado, lo que me ha otorgado durante mis 10 años de exilio, me llevó definitivamente a tratar también de entregar parte de lo que es, diría yo, parte de un servicio también que pudo prestar a la comunidad. ¿Y por qué con el Partido Republicano, hasta el punto de que en este momento eres el vicepresidente del Club Republicano de Venezolanos Estadounidenses? Sí, mira, primero que nada es porque en una oportunidad, recuerdo que me invitaron a la Casa Blanca y después de esa reunión que hubo con el vicepresidente, me dijeron que si quería ser parte de la directiva del Club Republicano Venezolano que hacía vida acá en Miami-Dade. Y bueno, y lo que hice fue decir que sí, porque era de alguna manera también de incorporar a los venezolanos dentro de la política americana y sobre todo irlo incursionando en lo que son los valores de la política. ¿De qué manera piensas que desde tu posición o desde tu pasión por la política aquí en Estados Unidos puedes ayudar a la comunidad venezolana? Sí, bueno, creo que lo hemos venido haciendo desde siempre. Por ejemplo, creo, Natalí, que una de las cosas que tenemos los venezolanos y sobre todo no solamente el venezolano, sino todo aquel inmigrante que llega a este país debe ser orientado, debe ser tomado de la mano por aquellos que ya hemos pasado 100.000 experiencias. Yo creo que los venezolanos, no solamente de mi persona, yo creo que hemos hecho una gran labor, hemos aprendido de este país y que como servidores públicos hoy tenemos candidatos de cualquier parte, en cualquier parte y sobre todo en cualquiera de los dos partidos que creo que van a aportar mucho como lo aportaron los cubanos, como lo han aportado los colombianos, como lo han aportado los nicaragüenses, que hubo procesos anteriores que también los enseñaron a ellos a lo que hoy nosotros estamos aprendiendo como inmigrantes desde hace un tiempo para acá. ¿Crees que es importante la participación en la política de Estados Unidos de los venezolanos indistintamente al partido? Sí, yo creo que independientemente, ojo, yo puedo ser republicano, pero tengo muy buenos amigos venezolanos en el Partido Demócrata y siempre les digo que nuestra labor y nuestra misión acá y nuestro objetivo principal es aprender de cómo se hace política. Yo creo que los venezolanos debemos ocupar un lugar importante porque el día de mañana hoy han salido más de 6 millones de venezolanos y en Estados Unidos habemos centenares y miles de venezolanos que a lo mejor también el día de mañana deberían ocupar cargos importantes para también darle esa posibilidad a este país de servirles en reciprocidad por los que nos fueron con nosotros. Es el gran recibimiento que han tenido durante muchos años. Gracias. 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 Gracias.